Música Me bota frase pero se esconde Que cuando la saque y la monte Va a ser cuero pero donde En mi nueva hay tres balas con tu nombre La baby dice cálmate Mi conciencia le da contra con un trauma La mami mami me chatea y dice apágate Pero ando botando fuego flow Charmander ella sabe que si me dio looky Pero estoy lidiando con un necio Que dice que no quiere ningún relax Mami yo nadie me frase ama que Tú, tú, pata que tú tienes Yo sola llega yo no la convoco Por eso el friend se me pone loco Un gangsta no postea fotos Yo no me desboco, yo choco Mama, chu, nadie me frase ama que Tú, tú, cuántas H tú tienes Ninguna, bobo yeyecito en Cancún Coño suéltame amiguito, dame luz Vivo mi vida al 100 Papi yo no alterco, pero siempre sale un terco Cotorrea como loro Pero cuando me le acerco Queda chirriando como puerco Si la niña está contigo pa' que me textea de su ser Tú eres quien le crea de nivel Capitán no más, nada más que coronel Así que toma asiento y vea un rato la casa de papel La reina nunca se abandona Todo comenzó de un hola Duérmete, chichi, duerme Duérmete, chichi, no jodas Hey D, que locura con el guay Amenazadera por su mai Yo no tengo tiempo pa' fight Hablo la cama menor Monto bajo el vidrio y desbarata Brrrrrrr Llega el gimnazo Coming los tiempos de coiba, no amenazo No La vaina anda que chucha Ya nadie está abajo el pingazo No yo tuve que encender el proveedor y también está la luz del lector para que dame la vida de un cabrón que la quiere romper, que a mí no me rompe cuando me le acerco, queda chirreando como puerco y la niña está contigo, pa que me pensé a decir